Hola que tal amigos, todos nosotros tenemos momentos importantes en nuestras vidas que nos conmueven, que nos chocan y que básicamente nos hacen tener un cúmulo de pensamientos como la pérdida de un padre y como no la llegada de una hija, que ha sido el caso de Renato Cisneros que nos comparte esta vez un diario de paternidad, algún día te mostraré el desierto Él ha venido aquí para poder inaugurar un nuevo segmento de El Dominical y le damos una bienvenida, muchas gracias Renato A ti Carlos, gracias por invitarme Como te había comentado hace unos minutos, la primera vez que yo hice una entrevista en mi vida fue a ti cuando estaba en el colegio todavía y eras una persona, por lo menos el personaje de Raro, que en ese momento se presentaba 2011, 2012 Era una persona insegura, con miedos, con poca experiencia en la vida como joven Oigo, siete años más tarde, sucede lo mismo, con miedo, poca experiencia, con expectativas, pero como papá Sí, cambian los miedos, cambian las expectativas, cambian los planes No sé, hace ocho años probablemente no pensaba estar hoy donde estoy Claramente hace ocho años no pensaba ni casarme ni tener hijos Pero la vida está llena de situaciones que te sorprenden, terminas tomando decisiones que quizá en el pasado hubieras pensado que no tomarías Y creo que eso enriquece la experiencia humana Que la vida no sea tan previsible, tan fácil de pronosticar Y no ha sucedido eso cuando ha llegado Julieta a tu vida O sea, ha sido muy difícil, por lo menos cuando uno lee tu libro Se da cuenta que en unos pocos segundos con un niño aparecen un montón de ideas de lo que puede suceder en pocos segundos O sea, creo que la experiencia de la paternidad de mi hija está por cumplir recién dos años Digamos que como padre no tengo tanta experiencia El libro se centra sobre todo en los meses previos a su llegada Y en su llegada en sí, en su llegada al mundo Y en todas las ideas que cruzan por tu cabeza sobre la llegada Sí, porque son meses en los que uno se plantea una serie de escenarios Es un terreno, el de la espera, en el que por lo menos yo, por mi temperamento, por mi carácter, por mi forma de ser Me llenaba de preguntas, de interrogantes Y tenía tanta expectativa y tanta ilusión como pánico también Porque la paternidad supone ser responsable por primera vez en tu vida de verdad Y te pones a escribir en muchos momentos sobre el renato que coleccionaba muñecos Sobre el renato desinteresado, un poco más egoísta como tú lo mencionas en el libro Sí, el libro es un diario de paternidad, pero también puede leerse, no sé si como una novela Pero hay un relato ciertamente cronológico y hay una curva narrativa que va desde el momento en que yo conozco a Natalia, mi esposa Hasta el momento de la separación Y claro, la primera parte, los lectores se darán cuenta que está cargada de ilusión Y hay un tono más lúdico Donde me permito reflexiones incluso sobre aquellos aspectos que de pronto considero infantiles de mí mismo Mi relación con los muñecos, con los juguetes, etc. Y luego la curva se va dramatizando más y luego el diario adquiere un tono mucho más sombrío, más denso, más pesimista también Sobre todo la última parte que comienza, y ahí se va mi segunda pregunta en el sentido de que a diferencia de tus otras novelas Se hablaba mucho de que eran literatura, pero en este caso es un diario escrito desde lo que sucede, desde el propio actor ¿Cómo te genera saber que lo que estamos leyendo realmente no puede taparse o maquillarse en el término de literatura? Que realmente estamos viendo a un renato mucho más sincero Bueno, yo creo haber sido sincero y honesto en todos mis libros Porque finalmente la escritura requiere honestidad aun cuando haya mucha ficción De hecho en este libro yo podría decirte que es un libro de no ficción Pero seguramente la ficción siempre se cuela porque uno narra desde una perspectiva Y la realidad tal cual sucede es imposible de reescribirla Es imposible contar la realidad Porque para contarla uno tendría que recoger todos los puntos de vista De todos los actores involucrados en los hechos que se van narrando Y aquí simplemente está mi perspectiva Esto sucedió, esto me ocurrió Y creo que pasó tal como lo cuento Cuando mi esposa lo ha leído, por supuesto Es un libro que ella, yo diría que ha desaprobado Y podría perfectamente ella escribir un libro paralelo Y contar las cosas desde su punto de vista Y tal vez muchas coincidirían y otras no Entonces yo siempre repito aquello de que en materia literaria La verdad y la mentira son categorías estéticas más que morales Lo que el lector cree es lo que en verdad sucedió Porque le sucede también al lector como experiencia Y él se lo queda como algo verdadero Imaginaba ese momento de la desaprobación Que a diferencia de otros familiares que cuando han leído tal vez la distancia que nos separa Sucedió lo mismo Pero cuán distinto es cuando es tu esposa la que... Bueno, a ver, yo siempre digo que las familias o los familiares de los escritores Tienen que lidiar con el hecho de tener un escritor entre sus filas De convivir con un escritor No es que justifique por eso el hecho de que se cuente cualquier cosa Por el puro hecho de contarlo y generar morbuchismografía Para mí ese no es un propósito Si yo cuento mis intimidades lo hago con el único objetivo Primero de acompañar siempre la narración con reflexiones e ideas No contar la pura vivencia íntima sin ningún tipo de sustrato intelectual detrás Me gusta generar ideas a partir de algo que he vivido Y lo siguiente que me interesa es que el lector pase rápidamente la fase de la impresión Ante el dato privado expuesto Y lo vincule rápidamente con su propia biografía Entonces, si yo aquí cuento de pronto alguna intimidad familiar o doméstica Espero que el lector sea lo suficientemente inteligente Para rápidamente pensar en qué está ocurriendo en su casa Si ese lector quiere ser padre o no Si ya es padre, qué tipo de padre es Qué tanto se parece a su padre Qué tipo de familia quiere tener Y qué tantos miedos vive y es incapaz de verbalizar Que creo que es en el fondo el cometido del libro Discutir la masculinidad Discutir el mandato social y cultural que los hombres hemos recibido durante siglos En el sentido de que ante un momento tan trascendente como el crecimiento de tu familia Uno siempre tiene que ser el sujeto aplomado Que conduzca a la tribu Y que no dude ni flaquee en ningún momento Porque tiene que ser siempre el proveedor El sujeto generador de confianza Y aquí lo que se encuentra es todo lo contrario Hay un sujeto que va reduciéndose en su seguridad Y en su aploma a medida que el embarazo avanza Y que va entrando en una vorágine de depresión y de crisis Desde la cual expulsa y vomita todas sus dudas Y se confronta con todos sus fantasmas Y es una cosa que por lo menos yo nunca la había escuchado Había escuchado otro tipo de consejería Pero recién cuando la he empezado a vivir Y estoy seguro que muchos han pasado por situaciones similares Solo que hay pocos espacios para decirlo Para decir, los hombres también tenemos miedo Y la paternidad es una maravilla Pero también puede ser en un primer momento Una carga, un peso, una duda enorme Ahora, voy a recoger una frase que todavía has escrito Que es Mi hija Julieta arribará mañana a este mundo Con la estricta misión de mejorarlo Mañana la vida será la misma para millones de personas en el mundo Pero cambiará radicalmente para mí ¿Cómo cambia la vida de un escritor Cuando tiene que preocuparse también por los biberones, los pañales? ¿Cómo es la rutina que tal vez te habías puesto? Por más que me lo hubiese vislumbrado Nada se parece a la realidad Cuando la realidad ya está ahí pidiéndote Pidiéndote que la enfrentes Y no la atorees Cambia mucho, evidentemente Yo era un sujeto absolutamente neurótico, egoísta, maniático Celoso de mi espacio vital Eso es muy común en los escritores Celoso del espacio y el tiempo con el que trabajan Ahora hay que compartirlo Sí, porque además creo que la escritura es un oficio muy solitario También tiene por supuesto un lado muy coral Cuando los libros ya salen y caen en manos de los lectores Y entonces se establece un diálogo Entre lo que tú pensabas que tu libro es Y lo que los lectores te van revelando de sus lecturas Pero creo que todo escritor O por lo menos muchos escritores que conozco Por lo menos yo como escritor Soy muy celoso de mi espacio vital Y me costó mucho tiempo Yo me dediqué al periodismo activo En una reacción durante muchos años Y luego renuncié para escribir la novela sobre mi padre Y a partir de ese momento entendí que tenía Que dedicarle mucho tiempo a la escritura Y a la lectura Y que todo lo demás funcionara A partir de ese objetivo Entonces claro, cuando llega un hijo Tienes que posponer todo eso Y al principio te cuesta O al menos a mí me costó En el libro digo que el mundo se vive entre la gente muy pragmática Y la gente que es, no sé, más sensible, compleja, emocional Y el mundo funciona un poco Está en marcha gracias a esa gente pragmática Que toma decisiones Que no duda Que es resoluta Y que ante la inminencia de un hijo Bueno, pues lo tiene Y se encarga Y hace las cosas con una determinada Con un determinado rigor Y estamos todos los demás Que nos dedicamos quizá a oficios Menos productivos Entre comillas Pero es gracias a ese universo de personas Que el mundo también tiene una dimensión reflexiva Creo yo Entonces para responder a tu pregunta Cambió mucho Tuve que posponerlo todo Y yo sentí muy claramente Cuando mi hija nació Que todo aquello que en ese momento me parecía importante Mi carrera como escritor Si es que se puede hablar de una carrera O mi oficio, o mi trabajo Y los libros Y todo lo que en ese momento Significaban mis prioridades Pasaban automáticamente a un segundo plano Porque una criatura es tan frágil Que demanda de ti No solamente atención Sino El más absoluto involucramiento Y es creo yo La experiencia de amor más intensa Que una persona puede sentir Ahora, comentamos hace un rato también La posibilidad que has tenido tú En este diario De poder reflejar un poco Las inseguridades de la paternidad Pero ¿Qué otros temas crees tú Que han sido muy difíciles de escribir Porque todos hemos crecido En una sociedad muy machista Y enfrentarse a este tipo de textos Es un momento Sobre todo para quien lo escribe Un poco chocante Sí Sí, por ejemplo El hecho de haber deseado Tener un hijo varón Cuando yo recibo la noticia Del embarazo Lo primero que salta en mi cabeza Un niño Que es una cosa que Pocas veces se dice también Por miedo a quedar mal Por no sé Por ser políticamente incorrecto O por el miedo al que dirán Pero yo sí Sentí claramente en la cabeza Que quería tener un hijo No una niña Porque claro Estoy construido Como mucha gente de mi generación Con una estructura muy machista Que tiene por supuesto Una proyección Que es casi una caricatura Los hombres tienen que trascender El apellido tiene que mantenerse La dinastía tiene que tejerse A partir de la masculinidad Y uno tiene que enseñarle a su hijo A ir al estadio E inaugurarlo de alguna manera En la vida adulta Y beber con él Y fumar con él Y yo quería hacer todo eso Quizá porque no lo hice con mi padre Como me hubiese gustado O insisto Quizá por esa fijación machista Que aún arrastramos O quizá por el miedo A tener que enfrentar La educación y el cuidado De una mujer En un mundo que sigue siendo hostil Para las mujeres Así que me enfrenté también a eso Y claro Es incómodo escribirlo Pero también Para mí fue necesario escribirlo Decir las cosas Incómodas Que durante esos meses Transcurrían también en mi cerebro Me ponía a pensar En un momento gracioso Del texto Que tú comienzas a pensar En el momento en que Un muchacho aparezca En la puerta de tu casa Preguntando por tu hija En que empiece a preguntar Por ella Y las reacciones Que tú tendrías Y yo decía Más fácil es Como cuando se aparezca Un tipo como raro En la puerta de Cisneros Para poder preguntar Por Julieta Raro lo que es El personaje de la novela Sí, mira Todavía no estoy En ese momento No quiero todavía Ni imaginarlo Porque Porque soy Sé el tipo de persona que soy Soy celoso Y seguramente voy a ser Un padre celoso Y tendré que luchar Contra eso también Pero Yo recuerdo Y creo que está en el libro Cuando Cuando recibimos La noticia De que De que va a ser niña La doctora mirando La máquina ecográfica Yo Me perdí En una serie De divagaciones Y de ideas De Cómo será Tener una Una hija Con todo lo que eso representa Y claro Lo primero que pensaba Era el momento En que ella empiece A interactuar Con los Con los chicos Y bueno Me tocará Me tocará enfrentarlo En su momento Espero que el tiempo pase Lento 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 Seguramente te darán Muchas razones más Para escribir Seguro Seguro Gracias Renato Por habernos acompañado Hoy día Al contrario Muchas gracias a ti El 28 de julio Vamos a presentar el libro En la sala Te digo que lo puedas Invitar Sí En la sala Blanca Varela El 28 de julio Para quienes no tengan Planes de fiestas patrias Si es que no salen Fuera de Lima Para los que viven en Lima Y si es que salen De De sus ciudades Y pueden pasar por acá Vamos a estar A las 5 de la tarde Con Patricia del Río Y con Maite Mojica Conversando De De algún día Te mostraré el desierto Y hablando de todas Estas cosas Que me parece siempre Que son edificantes Y que son necesarias Y son nuevas Y tenemos que reflexionar Sobre ellas De todas maneras Sí Porque además Creo que todos somos Todos somos hijos No todos somos padres Pero Pero es un tema Que está de todas maneras En el corazón De nuestra De nuestra familia Muchas gracias Muchas gracias Renato Muchas gracias a ustedes Por haberse mantenido conectados Nos vemos la próxima semana 9 y media ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!